Bueno, yo les quiero mostrar principalmente el craquelado, que si ustedes se fijan acá en la parte de atrás, bueno, es un craquelado bastante importante el que hacemos. Así que bueno, hay un fondo negro y el craquelado está en manteca, para que quede bien, bien contrastante. Y bueno, después la figura, que la hago con textura, con enduido, que bueno, la vamos a ver. Bueno, en relieve, ¿por qué? Porque es rugosa. Claro, porque si vos te fijás, sobresale el latón, da textura y eso lo da el enduido. Bueno, bárbaro. ¿Querés mostrándose entonces? Sí, me voy a trabajar. Bueno, vamos a trabajar un rato. Y les cuento. Yo en este caso trabajé sobre un tarro lechero, pero para que ustedes vean el paso a paso, yo lo voy a hacer en unas cacerolas de cocina comunes. Y bueno, les quiero explicar muy brevemente cómo preparar esta lata como para poder pintarla. Tienen dos opciones. Una, no lijarla y directamente con convertidor de óxido negro o el color que ustedes le quieran dar, le dan una mano pareja. Esa es una opción. Y la otra es lijarlo con una lija gruesa y darle una mano o dos de acrílico color negro. Fíjense lo que tienen en casa o las posibilidades que tienen y adoptan una o la otra. Una vez que lo tienen todo negro, bien, bien lisito, lo que les voy a contar es cómo hice, en primer lugar, el tema de la textura, del enduido. Yo en el tarro lechero, donde está el dibujo, todo, todo lo texturé. ¿Y cómo lo hice? Con enduido plástico y un pincel de cerda. Fíjense el pincel. Yo se los voy a mostrar. Es un pincel, esos, este, los más baratos, ¿eh? De cerda blanca. Bueno, entonces, voy a tomar enduido. Mediana cantidad. Poca no, porque si no, no logro la textura. Y sobre el lugar que yo selecciono para trabajar, voy a hacer esto. Fíjense, voy a poncear con el enduido. Lo que les pido es que no hagan esto, que no hagan esto, miren, que no pincelen así. Porque lo que van a lograr es achatar todo el enduido y no es lo que queremos lograr. Queremos lograr una textura. Entonces, bueno, van a poncear de esta forma. Ven que con una capa medianamente está bien. Y esto hasta lo pueden acelerar con secador de pelo. En cinco minutos se le secó. Y directamente arriba de esto, después nos vamos a poner a pintar. No hace falta sellarlo con ningún sellador, ningún barniz. Ya la pintura puede ir encima del enduido. Bueno, de esta forma van a realizar todo el lado donde ustedes quieren aplicar la figura. Y una vez seco, vamos a pasar al craquelado. Fíjense, esta es una cacerola mucho más grande, en donde yo ya la traje toda craquelada. Dejé este pedacito sin craquelar, que es el mismo negro que les expliqué anteriormente. Entonces, el paso número uno. Vamos acá, vamos a la mesa de trabajo que les voy a mostrar. Las dos cosas que necesitan para hacer este craquelado. Uno es adhesivo vinílico. El adhesivo común, el escolar, que lo tengo en este recipiente. Y al lado tengo acrílico, en este caso que yo elegí color arena. Entonces, ¿cuál es el paso número uno? Van a tomar cola vinílica, bastante cola, y la van a pasar sobre el acrílico color negro o el convertidor, siempre en la misma dirección. Fíjense, pincelo, puedo superponer pinceladas y prolijar para que me quede bien lisito. Y una mediana cantidad, ven, de esta forma. Y lo voy haciendo por sectores. Después las uniones no se van a notar, pero por sectores, ustedes tienen la seguridad de que se va a craquelar parejo. Entonces, fíjense, pongo la cola vinílica. Inmediatamente que puse la cola vinílica, voy al acrílico que opté. Que si ustedes se fijan, son bastantes contrastantes, porque es negro de fondo y este arena encima. Y voy a tomar también bastante acrílico. Y voy a pasar sobre la cola vinílica, tratando ahora sí de no superponer las pinceladas. ¿Qué quiere decir? Que por donde yo pasé una vez, no voy a volver a pasar. Puedo llegar a hacer esto como para prolijar un poco. Y ahora viene lo mágico de esto, que van a necesitar un secador de pelo de aire caliente, bien caliente, lo ponen al máximo el secador. Y lo que yo obtuve es esto, que cuanto más cerca apoyé el ventilador, o sea, el aire, más grande se me hacía el craquelado. Eso es un truco que les digo, ustedes fíjense, de ponerlo lejos, de ponerlo cerca. Bueno, ahí está. Puse el acrílico y ahora voy a prender el secador. Fíjense cómo va abriendo. Bueno, ven lo que les contaba, que cuanto más acerco el secador, más grande se produce el craquelado. Y queda, la verdad, que queda bárbaro. Espero que me escuchen, porque estoy gritando un montón. Creo que, bueno, que es suficiente. Bueno, y otra cosa que les quiero contar es que, ¿ven cómo se abre, que se abre verticalmente? Eso es por las pinceladas. Y ustedes también pueden elegir, si quieren un craquelado horizontal, van a pasar tanto la cola vinílica como el color marfil, horizontalmente, o bueno, o en las direcciones que quieran. Esto es sencillamente el craquelado, queda la verdad fantástico, y pueden decorar cualquier objeto. Ahora vamos a pasar a la parte un poco de la pintura. Acá tengo el enduido ya seco y marcado el diseño, que en este caso, bueno, voy a hacer la vaca en un campo. Entonces, yo les aconsejo que utilicen un pincel medianamente viejo, porque pintar sobre el enduido estropea un poco los pinceles. Entonces, bueno, traten de utilizar un pincel viejito. Voy a empezar por el campo. Entonces, voy a armar un verde, un verde intermedio. Y voy a comenzar a pincelar. Sobre todo el enduido, fíjense que bien toma. Y voy a ir intercalando los colores, así, húmedo sobre húmedo. Un poco de valor oscuro. Voy a tomar un poco de siena natural. A medida que me acerco acá a la vaca, voy a hacerlo más oscuro, como que es la sombra. Bueno, y acá es un poco bueno jugar. Poner el diseño que a ustedes les guste. Es muy sencillo de realizar y de pintar. Mucho más fácil que pintar sobre tela o sobre madera. Es muy, muy lindo pintar sobre enduido. Ahora voy a pasar al cielo, que les quiero mostrar el degradé de colores. Así también van viendo. Para el cielo elegí un azul ultramar. Y blanco. Y una pizca también del color manteca del tarro. Entonces, mezclo los colores. Y fíjense. Voy aplicando. Elegí que sea de día. Entonces, tiene que predominar para un cielo de día un color claro. Entonces, voy a utilizar más manteca y blanco que azul. Y dónde lo voy a ubicar para que me dé este aspecto de día en la línea de horizonte. Entonces, a medida que me acerco al horizonte, voy aclarando este valor. Como para simular algunas nubes, también puedo ir intercalando con el azul, así aislado. Y bueno, y la vaca, elegí hacer una vaca en blanco y negro. Así que lo que tienen que hacer directamente sobre el enduido es manchar con acrílico negro. También fíjense que son poquitos los colores que yo utilicé para este trabajo. Si están viendo el trabajo terminado, bueno, después le hice unos apliques con unos baldes que tenía en madera. Como para simular la leche, le puse adentro con el mismo enduido que trabajé acá. Y bueno, como no para hacerlo bien rústico, lo pueden después barnizar con un acrílico semi-mate. Y después lo pueden lustrar un poquito con cera. Bueno, y de esta manera les queda el trabajo terminado. Espero que lo hagan porque la verdad que queda bonito el tarro. Y bueno, vamos a ver qué le pareció a María, que la tengo allá mirando. Sí, me tenés acá tirada en la chiflón porque así como...